Me llamo Víctor Hugo Miranda Tarazona, tengo 36 años, soy limeño, periodista de formación y mi vocación es la de ser sacerdote jesuita. La ceremonia de ordenación sacerdotal está llena de muchos gestos, muy emotivos. Yo viví como muy profundamente inspirado y emocionado. Es todo un continuo desde el inicio hasta el final. Momento de la letanía de los santos, por ejemplo, en el que toda la gente, toda la iglesia invoca a los santos y reza y canta unida mientras que el que va a ser ordenado sacerdote yace sobre tierra. Es como un momento muy fuerte, muy especial. Yo lo que sentía en ese momento era que la iglesia me acompañaba. Me acompañaba en su oración, en su plegaria, en su canto. La gente me pregunta por qué sacerdote, por qué jesuita. La idea de mi vocación sacerdotal viene desde que era bastante pequeño. Siempre he participado en la parroquia, siempre he tenido presencia en la Eucaristía, pero sobre todo es el encuentro con la gente más sencilla y la gente más pobre, la que me hizo pensar en una vocación sacerdotal, en una vocación de entrega o de seguimiento radical a Jesucristo. ¿Pero por qué jesuita? Lo fundamental de ser jesuita para mí tiene que ver con la vocación de la compañía de Jesús, la vocación de ir allá donde nadie más quiere ir, de estar en las fronteras, en las fronteras de la misión. Y la formación larga de los jesuitas nos prepara para eso, para estar dispuestos a trabajar por la fe y a trabajar también por la justicia. Y el sacerdocio para mí también está vinculado fuertemente con el ministerio de la palabra, con el ministerio no solo de celebrar los sacramentos, sino también de poder dar a conocer el Evangelio, compartir la palabra, la palabra de Dios. También la posibilidad de escuchar a las personas y de ayudarlas también a reconciliarse consigo mismas y con Dios. Entonces el ministerio sacerdotal, como yo lo vivo y como empiezo a experimentarlo, también está muy vinculado con mi vocación de jesuita, aquella de ir allí donde nadie más quiere ir, de estar en las fronteras, allí donde las cosas se van moviendo, las fronteras no solo geográficas, sino también culturales, ideológicas, intelectuales. Allí estamos invitados a participar y por ello es que en algún momento decidí hacerme sacerdote jesuita. La primera etapa de mis estudios de teología yo los hice en París, en el Centro Cedres, que es el centro jesuita de filosofía y teología en París. Luego de esos tres años viviendo en París, yo fui a vivir a Boston a estudiar. En Boston estoy estudiando una maestría en teología sistemática, la especialización en teología. Estoy trabajando sobre lo importante que es la reflexión de nuestra fe, la reflexión sobre aquello en lo que creemos, la reflexión sobre lo que nosotros compartimos como cristianos cuando profesamos nuestra fe y cómo nuestra fe puede estar en diálogo con la razón. En Boston, además de estudiar, también he tenido la posibilidad de trabajar apostólicamente, yendo a una parroquia como diácono. Allí he tenido la oportunidad de bautizar a los pequeños que se incorporan a la comunidad de la iglesia y también de predicar los domingos con la comunidad en la Eucaristía. Nuestro país está lleno de cosas bellas. Mucha gente que viene de fuera las aprecia y las valora, pero nosotros también somos conscientes de las fracturas de nuestra sociedad. Yo creo que allí tenemos algo por lo que podemos trabajar juntos como iglesia. Y a ello me siento invitado. Sigo a Jesús. Mi vocación y mi vida tienen que ver con un seguimiento radical de Jesús. Y siento que seguirlo juntos como iglesia nos puede ayudar a entender el mundo de una mejor manera. Nos puede ayudar a entendernos a nosotros mismos de una mejor manera. Puede ayudarnos a caminar juntos, a dialogar juntos, a construir un mundo mejor, un Perú mejor, un lugar mejor para todos.